En realidad, de esto que se está dando en nuestro Girón, no sé qué es lo que pasa. Será por, en realidad, la gente, las personas entusiastas ya no están presentes. Veo que totalmente, en cada barrio, nuestra gente, nuestros jóvenes, ya no les interesa, no quieren vivir las tradiciones que más antes teníamos. Todos, todo Girón, se caracterizaba por hacer los años viejos en cada barrio. Había un barrio que todavía seguía organizado, pero en este año, lamentablemente, vemos que ni el barrio que siempre estaba, hubo nada. Y es una pena, porque a mí me parece que todos los integrantes de los barrios están desunidos. Pienso que hay una desunión de los barrios, ya de los integrantes del barrio. Yo creo que sería, de alguna forma, las autoridades del municipio, en este caso, organizar de alguna manera, para poder levantar el ánimo y la voluntad de las personas para que se vuelva a retomar estos casos del año viejo. Nos pasábamos bailando, se traía artistas, había premios, había de todo. Se pasaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Al segundo día, todos los moradores teníamos que limpiar el acerrín, lo que quedaba del restante. Porque podemos ver que todavía hay lo que es pases de niños de los barrios, lo que son novenas que se ven que se unen, pero en lo que es en la área cultural, o sea, ya está perdiéndose totalmente. Hay una desmotivación total para la gente de los barrios. Todo el mundo nos dedicábamos a hacer el año viejo y era una forma también de estar reunidos con los amigos y se pasaba tan bien, pero en verdad ahora es lamentable que sucede esto de que no haya ese interés. Prácticamente se ha perdido, está perdiéndose las costumbres. Pero de todas maneras me sorprendió bastante, mi querido Eloy, de lo que este año la gente se ha despreocupado totalmente. Parece que el internet para los jóvenes y creo que para el 98% de lo que habitamos en Girón se dedican a eso. Recuerdo que hace algunos años la Oquina Cultural organizó lo que es años viejos y pusimos premios. Salimos en una caravana, en comparsa creo. Prácticamente a veces cuando oímos malos comentarios a nosotros también nos desaniman. Entonces quizás fue esa la causa de que solo una vez hicimos y todavía resultamos que nos estaban hablando. Entonces dijimos no, pero yo pienso que tenemos que dejar de lado eso y volver a retomar. Fin de semana, si es que vivimos los tres reyes, las inocentadas, las mascaradas que llamábamos antes, peormente lo van a hacer, van a participar la gente. Llamar la atención a las autoridades, en este caso al señor alcalde, de que de alguna forma se trate de organizar, de incentivar a la gente con algún presente. Debería haber más comunicación de pronto, si es que las instituciones están haciendo, más propaganda para que la gente nuevamente vuelva a retomar, los jóvenes retomen estas costumbres que lamentablemente están perdiéndose. Porque todo eso es atraer al turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!